Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Primera Atención. Gracias por estar aquí. Yo soy Mos y hoy vamos a estudiar la lección 137 que dice de esta manera. Cuando me curo no soy el único que se cura. Cuando me curo no soy el único que se cura. La curación es mental. Siempre es mental. Hemos tratado de usar a la enfermedad como el obstáculo o el bloque ante la verdad. Y sin embargo, nada puede bloquear a la verdad. La curación es el reconocimiento que tú no eres un cuerpo. Es el reconocimiento también que no hay nada que pueda separarse de Dios. La enfermedad solamente es mental. Quizá tú parezcas reconocer muchos tipos de enfermedad y quizá ahora consideras tú mismo que estás envuelto en una enfermedad en particular. Son simplemente apariencias de que es posible estar separado de Dios. Has usado al cuerpo como un mecanismo que pueda validar que tú estás fuera del ámbito de Dios. Que tú estás fuera del ámbito incluso de la gente con quien compartes. Has tratado de usar al cuerpo como un mecanismo que proteja a tu verdadero ser. Tratas de pensar en el cuerpo como una armadura que protege a tu alma y de esa manera consideras que es válido pensar que hay separación. Eso es enfermedad. Pensar por un instante que tú estás dentro de un cuerpo es enfermedad. Pensar que tu cuerpo es tu identidad es enfermedad. Eso es la enfermedad. Esa es la ilusión. Una mente que está confundida tiene alucinaciones. Es una mente enferma. Tu mente en estos momentos está aprendiendo que por un instante ha tenido alucinaciones. La alucinación que ha tenido radica en pensar que se separó de su fuente. Que se separó del amor. Que se separó de Dios. Y para validar esa separación esa misma mente consideró que debería de existir un algo en que contenerse. Como si ese algo pudiera competir contra los o contra el amor perfecto de Dios. A ese algo le has llamado cuerpo. Has pensado que tu cuerpo se enferma. Que tu cuerpo puede morir. Porque te has equivocado en la manera en la que piensas acerca de ti. La enfermedad es una forma distorsionada de pensar acerca de ti. No necesitamos hablar de una enfermedad como gripe, como cáncer, como leucemia. No estamos hablando de enfermedades particulares porque todas ellas tienen la misma raíz. La enfermedad no son síntomas físicos. La enfermedad es una loca creencia que sugiere que Dios se olvidó de ti. Que Dios no te ama. Que Dios te juzga y te condena. Eso es enfermedad. En un curso de milagros se aprende a sanar esa enfermedad. Generalmente has pensado que la idea de sanar una enfermedad radica en que tu cuerpo esté en perfecta salud. Pero tú ni siquiera sabes lo que es salud. Tienes quizá algún tipo de idea sobre lo que es la salud. Pero no tienes una clara experiencia de la salud que corresponde a estar perfectamente alineado con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es perfecto bienestar. Es perfecta salud mental. El cuerpo sigue siendo un dispositivo. No necesitas negarlo ni necesitas pensar que por estar haciendo un curso de milagros jamás en tu vida vas a notar que el cuerpo que estás usando tiene algún problema físico. Eso es crear una falsa expectativa. Un curso de milagros no está orientado a que tú sanes tus problemas físicos. Está orientado a que sanes la idea de que estás separado de Dios. De que estás separado del amor. De que estás separado de la unicidad de lo que verdaderamente es todo. Pensar en una enfermedad como cáncer se va a convertir en algo secundario porque te darás cuenta que el verdadero poder no está en el cáncer. El verdadero poder está en la mente. Y tu mente es la única que por un instante se duerme y comienza a soñar un universo. Comienza a soñar un planeta y comienza a soñar cuerpos. Esa mente dormida por un instante piensa que el cuerpo es el receptáculo para poder recibir ataques y separación. Por un momento esa mente se enfermó. Por un momento se durmió o por un momento se distrajo. Afortunadamente estás aprendiendo a recordar que no eres el cuerpo que tú crees que eres. El cuerpo que miras en el espejo simplemente te está diciendo que estás usando algo. ¿Para qué lo usarás? ¿Para validar la muerte con la enfermedad? ¿O lo usarás para validar el amor de Dios con la expresión de amor que eres? Para comunicar amor. Yo te comparto esta experiencia efectivamente porque he practicado, porque he conocido lo que esta lección está involucrando. Y no está involucrando la sanación física. Es algo mucho más importante que la sanación física. Escucha muy bien, es más importante, tremendamente más importante que la sanación física. Si la sanación física lo fuera todo, sería muy sencillo que encontraras la salvación y el descanso de tu propia mente aturdida. Si quieres verdadera paz, no tienes que relacionarla con la salud física. Puedes estar en perfecta salud física según los estándares mundiales, según las organizaciones o según tu propio criterio. Tú estás definiendo finalmente qué es salud física. Pero la salud mental sí requiere un requisito. Sentirte que estás dentro de Dios. Que estás participando totalmente en el amor incondicional y perfecto de Dios. Esa es la curación que estás recibiendo hoy. Esta curación que te llevará a extenderla a tus hermanos, a tus hijos, a tus amigos. Todos ellos son tú. Todos ellos se expresan también. Tu curación implica a ellos. Y tú pensarás y seguirás pensando que tu curación del cáncer es lo que ayudará a que ellos estén bien. Y esa es una apariencia. Tu curación mental, estar en una perfecta paz, estar con una sonrisa, con una disposición de compartir tu alegría, de compartir tu paz, es el milagro que toca a los demás. Es el milagro que inspirará a tus hijos, a tu familia y a los demás a no darle tanta obsesión a la locura. Pensar que te puedes morir de cáncer es una locura. Los hijos de Dios no mueren. Y si sigues midiendo todo a nivel del cuerpo, querrás justificar que los hijos de Dios sí pueden morir. Que la muerte es una realidad y que nuestro espíritu se va a otro lugar cuando muere el cuerpo. Pensar de esa manera todavía te está llevando a considerar a considerar que tu mente está dormida, está enferma, está alucinando. Los hijos de Dios no pueden morir. Los hijos de Dios son el hijo de Dios que está con él. Y si eso pudiera pasar, es decir, que alguno de nosotros muriera, Dios no podría ser Dios. Lo que tú crees que muere es una herramienta que estás usando de forma temporal. Este libro no puede morir, pero en mi locura puedo pensar que el libro muere simplemente porque está gastado. En mi locura puedo invitar a otros a hacer una ceremonia a este libro, porque ha muerto de una enfermedad que supuestamente yo considero que existe. La verdad es que yo que estoy controlando al libro, yo soy el que está decidiendo. Piensa en este ejemplo siempre que tengas la tentación de pensar que Dios te mandó enfermedades o que las enfermedades tienen toda la potencia para destruirte. Las enfermedades físicas son una expresión de un pensamiento equivocado. Tu objetivo no es curar tu cuerpo, tu objetivo que siempre siga siendo sanar tu mente. Entiende que tu cuerpo es un pensamiento en tu mente. Y la enfermedad física es otro pensamiento en tu mente. Son pensamientos, no realidades. El curso de milagros es una gran herramienta que te ayuda a despertar de toda esta locura si empiezas a practicar como se indica. Por la mañana vas a tomarte diez minutos para hacer una meditación mientras repites lo siguiente. Cuando me curo no soy el único que se cura y quiero compartir mi curación con el mundo a fin de que la enfermedad pueda ser erradicada de la mente del Hijo único de Dios, quien es mi único ser. Con esta meditación de diez minutos por la mañana y diez minutos por la noche pones a tu mente en disposición de comprender estas palabras que has escuchado y de leer tu lección perfectamente. Además, cada hora vas a recordar la frase, cuando me curo no soy el único que se cura. Y podrías hacer una pequeña oración en el transcurso del día que diga, cuando me curo no soy el único que se cura y quiero bendecir a mis hermanos pues me curaré junto con ellos tal como ellos se curarán junto conmigo. Cada hora tienes que practicar. Si tú no practicas cada hora, seguirás confundido pensando que tú te tienes que curar del cáncer o pensando que tu felicidad radica en curarte de la leucemia. Esto es más profundo que esto, que eso que tú piensas es ir más allá de las formas que tú has catalogado como realidades. Lo que estás mirando con tus ojos es una película, es un drama, pero no es la realidad. Lo que estás mirando a tus ojos es un sueño que estás soñando. Por lo tanto, las enfermedades son parte de ese sueño, pero no parte de Dios. Necesitas practicar, porque si no practicas no vas a entender ni vas a llegar a la revelación y a la experiencia de paz interior y paz de Dios que este curso invita a experimentar. Practica, porque si no practicas creerás equivocadamente que el curso está diseñado para sanar cuerpos. El curso no está diseñado para sanar dolencias físicas ni carencias físicas. Si en alguna parte escuchaste que estaba hecho para eso, reconsider ese punto y practícalo. Yo me curo y te he compartido mi curación. Tú te vas a curar y vas a empezar a compartirla con los demás. No dejes de practicar, no dejes de sentirte envuelto en la perfecta comunión de Dios, en la verdad, en la liberación de las falsas ideas, de que hay que proteger y de cuidar tanto al cuerpo para que no se enferme. Cuida la mente y cuida tus pensamientos. Tienes tantos pensamientos de muerte que es natural que trates de ver en tu libro o en tu cuerpo la muerte plasmada. Adiós a los pensamientos de muerte. Adiós a los pensamientos de enfermedad. Renace en el perfecto amor de Cristo y date cuenta que la paz, la paz interior es salud. Que tengas paz, bendiciones y muy pronto nos vemos y escuchamos. Hasta la próxima.